¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¡Hala! Vamos a vender ¿Qué de cosa? ¿Una antorcha no tendrá? Sí ¡Esto artículo no se puede vender aquí! ¡No, con un barco capiteneado! ¿Qué? Ese es para no ir por esta tienda, ¿no? Exacto, para no ir uno a uno O sea, por eso es importante comprar su barco Porque a veces que te aparcas ahí y se vendes todo ahí ya Los está disparando, loco, se ha matado Como que había un tío, dos tíos apuntándonos Pero escucha, qué puto susto Qué puto susto Espera, quedan tres Quedan tres Puto susto, loco Yo no, llévate el barco, me están siguiendo a mí Llévate otro barco Cada uno en una esquina, me ha metido un traucazo uno El otro me ha metido con una persona ¡Dios! Dios mío, la gente, ¿eh? Ocho, qué susto Es que campean en todos los juegos, es increíble Ocho, pero ¿cómo sabían que estamos ahí? Aquí estaban escondidos, cabrón Qué tío, qué puto susto ¡Oh! Escúchame, y yo salto por aquí Y yo dejó el cofre aquí Míralo, aquí está Dios, no puede ser Sí, aquí está Donde, donde le he soltado como un cobarde ¿Qué es esto? Le ha salido bien esto Cójela Eh, hubiera sido... ¿Por qué un jugador por aquí cerca? Cuidado Cuidado con las malandillas Eh... Eh... Está aquí abajo, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, me dispara Muerto Muerto, vámonos Eso es lo que querían hacer Dos doggors Un buen grupo, ¿eh? ¡Nos pegamos! ¡Gópalo! ¡Gira, gira! ¡Gópalo! No, no hace falta No, no hace falta No, no hace falta No hace falta No hace falta Tira ancla Vamos a ver, Gonzalo No hace falta Ya está ¿Por qué dice tira ancla? No hace falta, tira ancla No hace falta, tira ancla No hace falta Tira la... No, pero no hace falta, ¿eh? Es que lo ha dicho todo seguido Tira ancla No hace falta, tira ancla No hace falta, tira ancla No hace falta Tira ancla Regaleón es el mismo de los franceses De antes De d'Orts, sí Sí Y el de atrás es un barquito de... Sí, octopus 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 Vale Miguel, vuelve Por fin Eh... Estoy cogiendo un objeto que hay aquí, Gonzalo Que creo que es esto Es como la bandera de... De alianza también Pero vienen hacia nosotros Vienen, 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 vienen Ay, llenme Está hablando Estoy friendly ¿Dónde estás? En friendly No te lees No, no Estoy friendly I got up chain for you Come with me Exacto Qué guapo Cómo te... No lo estoy escuchando No lo estoy escuchando No? ¿Te escucha? Y... Un uzzii... un uzzii... ¡Muy uniforme! ¡Fais atención! ¿Cómo que va, mi amigo? ¡Mon amigo! Decale chinois. Decale chinois... ¡Que pobrecitos! Están cantando abajo el más. ¡Artenuos! ¿Esto es el botón? ¿Esto es el de ellos? ¿Esto es para ti? ¿Esto es para ti? ¿Esto es para ti? Toma esto y dame esto ¡No! ¿Qué es esto? ¡Que no! ¡Este no! ¡Este no! Es que... ¿Que no quiere chalar el cofre a mí? Es que claro, ha venido a darnos un cofre Y te vienes con el cofre de tu bebé Ah, bueno, intercambio Sí, hombre ¡Oh, puta! Ahí está Go to your boat And I go So, I love you guys I love you guys ¿Tenemos fuego artificiales? ¿Los he hecho que son muy feos? Te he dicho a mi miriam Bueno, lo realmente, lo realmente importante vil Letta Okay, I love you guys wheels Few moments later Nos hemos hundido Hostia puta Bueno, ha sido un viaje inaugural Está bien, ¿eh? Esperante Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Because they vision softly Es un HMS Kate Capitaneado por... Massive Seed Kate Y viene hacia nosotros Hombre, yo creo que las buenas tardes no te va a dar No, no dispare, no dispare todavía Sí, dispara Ahora sí Bajadela, bajadela No, no, no No, no, no No, no No, no No No, no No, no No, no No No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 El piso está inundado, por completo. Ah, que tal, tiraba a ellos. Sí, sí. Bueno. Vale, eso sí está bien. Estás gritando que sí, que se llen. Ya, pero ahora mismo... Es que ahora mismo está muy complicado. El peor, y se está procediendo al segundo piso. Seguís, 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 seguís. Vale, esto ya está. Esto sobra, sobra. Súndes, 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 súndes. Intenta ponerte en cara a ellos, Miriam y... Es que no hay más, que ya está, que ya es el tío. Vale, hago maniobras con las manos, Miriam. Queda el todo. ¡Uff! Vamos al caballo. Es que no puedo... no, se me va el... Queda ahí, queda ahí, queda ahí, queda ahí, queda ahí. Eh, hay barco adelante. Pero quiero... Sí, sí, hay un barquito adelante. Pero... Vamos a ver al agua. Está guay, está olvidada. Vale, está en solas, tiene como... Enmeralda ahí, no sé. No está chula como la Hei, mía. Era la... del oro, no sé qué. Pero la compré porque decían que venía este, pero no... Me cago en la puta. ¿En serio? Es que... Es que... Cuando has dicho del loro... Y digo, esta es la mierda del loro. Y que brille la oscuridad, y en plan... Mierda. Solo yo la compré por eso, porque... Ponía que... Que era brillante, y digo... Para adelante. Somos... Ahora somos los hermanos de Lucía. ¿Puedes, mía? Es Zelda aquí, tú. ¿Dónde está esto? Joder, fallo. No... ¿Ejoder, no? No tenía adelante, sin moverse, y todavía fallas.